Bueno, primera noche de Aguardo aquí en La Escondida, en Argentina, en la finca de Carlos Álvarez. Y la verdad es que promete, estamos muy ilusionados. Y nos vamos a poner todos esta noche a hacer Aguardo. Todos vamos a llevar el mismo equipo. El equipo básico de esta noche va a ser tratar de localizar los cochinos con el hit micro que nos hemos traído. Que además como habibitos de los recechos sirve tanto de día como de noche. Pero esta noche cazaremos también, una vez localizado el animal, le he metido en el comedero, tiraremos con las linternas Bat Vision. ¿Qué trae este kit? Eso es muy interesante. Está muy pensado para los cazadores. Hay por supuesto su pedazo de minterna. Luego tiene aquí una pinza que vamos a adaptar al rifle. Que es muy sencilla de colocar. Lo que conseguimos es un soporte para meterla a la linternas. Lo que conseguimos es que cuando veamos al animal entrar en el comedero con el hi-micro, tengamos la oportunidad de tirarlo. Esto queda acoplado, súper sencillo y rápido. Tiene un adaptador, ¿para qué? Para que con esta pinza, como ves aquí, en cuanto se quede pegada al rifle, aquí en la parte de abajo. Esto viene aquí, como vamos a ver ahora. Es un kit que todos hemos usado seguramente en el campo, en los aguardos, en el cochino y en las esferas. Esto lo organizamos de tal manera que cuando yo apoye la mano aquí, pueda apoyarme en el rifle y tirar. Back Vision. Aquí lo tenéis. Nuestro Hi-micro, Back Vision, ahora solamente. Ya tenemos el puesto, solamente nos hace falta el cochino. Ahora vamos para el canto.